El aguacate que se cosecha en Guarenas Ay no, 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 no tiene comparación Porque su fama no es local sino mundial Y su sabor tiene un ritmo tropecal No lo digo yo porque soy guaranero Sino la gente que prueba el mundo entero Porque sabiamente quilla y alimenta con esmero Esa es la propiedad del aguacate guaranero Hola Elia, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien Quiero que hablemos algo sobre la historia De cómo era tu gente De cómo era la gente de Guarenas Los fundadores de este tiempo Quiero que me cuentes todo Hola, ¿cómo estás, Marta? Seguro que vamos a hablar bastante sobre mi gente Con unas incertumbres, con unas solturas El que lo escucha sabe muy bien Que ese es un hombre verdadero Este pasaje tiene un nombre de aguacate guaranero El que lo escucha sabe muy bien Que ese es un hombre verdadero Gracias por ver el video ¡Gracias!